Llegó lo que llamamos la cuarta transformación. Hoy México es de los pocos países del mundo que tiene una pensión universal para todos los adultos mayores del país. Más de 12 millones de adultos mayores. Honestidad. Algo que se llama austeridad republicana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Erradicar la corrupción, los privilegios y alcanza el recurso público para distribuirlo al pueblo de México. Por primera vez, Chiapas es el estado que más redujo la pobreza en todo el país. Por primera vez, es donde hay menos desigualdad. Quiere decir que vamos por el camino correcto. Claudia Sheinbaum, presidenta. Por la candidatura de Morena.